Hola loquendos, les traigo un nuevo locuendo, soy nuevo XD, soy Richard 12. Hola verga, hola a todos, metanme la polla, jajaja, XD, D. Mierda, Godesponja, ya vamos a ser el amor. Hola, Godesponja, acepta a la ardilla de basurero, jajajajaja, XD, no es cierto, putas XD. Ya mierda las actas a la prostituta, como tu legítima esposa. Si aunque se prostituta. Pito, acepta al queso de Doritos, como tu queso de Doritos, jaja. Si mierda somos esposos. Entonces son gay y lesbiana XD. Mierda, mi perfume de perro. Chucit, chucit, sexo, por fin, jajaja, viva el rey del sexo, soy rompetalgas. Mierda, tu perfume huele a pito molado con caca encima, verga, te pitea.